Y los rumores persisten sobre la posible llegada de Mbappé al Real Madrid. Ha sido como un capricho para el club merengue, pero ¿cuánto le costaría fichar a Mbappé? Veamos. Todo parece encauzado para que el Real Madrid fiche a Kylian Mbappé en 2021. El crack se niega a renovar con el PSG y se dijo recientemente que ya había comunicado incluso su intención de marcharse el próximo año. Ahora desde Francia el equipo reveló el precio que le costaría Mbappé al club blanco el próximo curso. 116 millones de dólares, sí, 116. Un precio que siendo que Mbappé está valorado por encima de los 200, parece una locura, pero tiene truco. Y es que hay una condición insalvable para que cueste eso, que siga sin renovar con el PSG. El contrato de Kylian vence en 2022 y si no se prolonga el próximo verano. El club blanco podría llevárselo por un precio muy por debajo de su valor de mercado. De momento el Madrid da pistas y no ha fichado nada en este mercado. Quizás porque el fichaje bomba se viene en 2021, habrá que esperar. Sin duda lo mejor que vi el día de ahora fue esto que voy a compartir con ustedes a continuación en una conferencia de prensa, lo que le dijo un periodista a Mourinho y lo que responde el técnico también. Todo lo que el periodista quería era tomarse una foto con el técnico y llevarla en la tumba de su padre, que era un gran admirador. Veamos la respuesta y lo que sucedió. Entre todo Macedonia del Norte, antes de marcharse de la sala de prensa, José Mourinho se iba a enfrentar a una pregunta que se convirtió en petición. El periodista es Igor Aleksandrovich, cuyo padre falleció de cáncer recientemente. La petición era una foto para honrar así la memoria de su padre. Una foto que Igor quería colocarla en su tumba. Y es que su padre le inculcó los valores de un Mourinho que rápidamente accedió a la petición. Tanto que minutos después, tras la cena, se produjo el encuentro en el hotel del Tottenham. Apenas cinco minutos de charla y una bonita foto para honrar la memoria de Zoran, el padre de Igor. Muchas gracias, Mourinho. Bueno, vamos a cerrar el programa con lo dijo en Twitter. Día especial, ¿será? Bueno, así lo describió Luis Suárez y eso es lo que pone en su cuenta de Twitter. Día especial con sensaciones de tristeza por dejar un lugar que me dio mucho como jugador y como persona. A partir de ahora empieza un nuevo desafío que lo voy a vivir con la misma ilusión que viví desde que llegué acá. Muchas gracias a todos y siempre estarán en mi corazón. A mí lo que me deja claro este día, aparte de lo sentimental que fue para Luis Suárez, es que Bartomeu no tiene vergüenza. No, eso ya estaba claro desde antes. Increíble que estuviera ahí. Estuvo ahí a la par, solo para decirle, sos toda una leyenda, pero te voy a echar. Aparte de vergüenza, yo ya lo veo así como un poco cínico de parte de Bartomeu. Vamos con el siguiente. Queriendo ser... Descarado. Ajá. Bueno, exacto. ¡Qué grande! Una belleza este mensaje. Este, di negativo por COVID ayer y positivo ahora, no hay síntomas, así que bueno, el COVID ha tenido la valentía de retarme. Mala idea. Zlatan siendo Zlatan. Pero aquí yo siento que lo hice con su voz así, bad idea. Bueno, la buena idea, si te parece, es... ¿Nos vamos a dormir? 9.48 de la noche, sí. Con esto le ponemos ya punto final. Vamos a ir a cenar, ¿eh? ¿Les parece todo? Invita a papá, Álvaro. Nos vemos mañana con más de la polémica.